¡Hola a todos mis pezocillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos aquí en el coche de camino ¡A la nieve! Me motivo yo sola No me sigue nadie aquí ¿Dónde vamos? ¡A la nieve! ¡A la nieve! ¡A la nieve! Nos vamos a pasar el día en la nieve con unos amigos Y nada, y como veis La Elsa lleva esto aquí Porque ya nos ha dado el camino Se ha puesto a mitad como una fuente Menos mal que solo era leche de dormir O sea, de por la noche Se ha puesto perdida Ahora se está quitando los calcetines Con el frío que hace Los cristales están empañadísimos Mirad la niebla que hay y todo A menos un grado estamos Y nada, pues la hemos tenido que cambiar entera Yo también me ha puesto perdida Vamos, que voy a estar oliendo a vómito todo el día Y nada Pues nos vamos a la nieve Cada que la Elsa vea la nieve por primera vez Va a ser la primera vez de la Elsa en la nieve Y nos vamos con nuestros amigos Así que luego cuando lleguemos os vamos enseñando ¿Qué nos ha pasado? Lo mismo que nos pasa siempre No podemos ir a un sitio y que todo salga perfecto ¿Qué ha pasado Eva? No se puede explicar esto Están las pistas cerradas ¿Qué hacemos? Pues nada, pues aquí estamos Vamos a dar un paseíto por el pueblo Mirad la Elsa 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 ¿Qué pasa? Que parece una bola Parece una bola de navidad brillante Está nuestro amigo buscando información a ver dónde podemos ir Mirad qué chulo Estamos paseando por este pueblecito Mirad qué bonito todo Con la chimenea, los árboles Los dos niños ahí Qué bonitos que son Y nada, pues aquí hemos parado a tomar algo En un bar A tomar un cacao lácteo, cafés y eso Y ahora pues a dar una vuelta por los pueblecitos de por aquí cerca Y a ver si después de comer pues abren las pistas para poder subir ¡Gracias! 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 A ver si se han quedado Al ver la nieve Se ha quedado flipando ¿Estás flipando? ¡Mira la nieve! ¡Ya estamos aquí! ¡Papi! ¡Que hemos venido a la nieve! ¡Por rato! ¡Por fin! ¡Por fin! Hemos ido a comer y ahora hemos subido y ya estaban abiertas las pistas Así que... ¡Qué guay! Vamos a equipar a la Elsa de nuevo Que ya le hemos cambiado otra vez Le hemos puesto esto finito Ahora toca... Otra vez cambió ¿Su nieve? ¿No te gusta mi amor? ¡Está frío! ¡Uy! ¡Qué cara! Elsa ¡Qué bonita! ¡Mírame! A ver las dientes ¡Te quiero! ¡Preciosa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nieve! ¿Querés? ¡Mira! ¿Qué os parece con sus tirantes? Con sus tirantes Lo que hace calor, ¿eh? Hay mucho calor Le iba a poner la chaqueta Pero no se la va a poner ¡Pero es niña! ¡Y los dientes, mi amor! ¿Dónde están los dientes? Vamos a alquilar un trineo ¿Te vas a alquilar por el trineo? ¡Yo también! Se van a montar El Dani y la Elsa Y el Miquel y el Mark A ver, ahora los veremos bajar Mirad qué bonito todo, ¿eh? Está guay, ¿eh? Tiradlo No ha ganado ella Le he ganado yo Pero digo que se choca Que se choca Yo sufriendo por ti Con la niña Que tenías al lado Madre mía ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Elsa! ¡Olé! ¡Olé! ¿Te ha gustado, Jordi? Elsa La sería totalmente Elsa, se queda en shock Elsa Hola, mi amor Mírate la cara llena de nieve Sí Me le ha gustado, pero bueno Regularcillo, ¿eh? Sí Sí, 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 me ha gustado Mirad qué tipo, por favor ¡Elsa! ¿Mira, mamá? Elsa, mira Oye ¿Te voy a tirar un trineo? ¿Con la mamá ahora? Mirad qué guay Subimos así Y nos va subiendo la rampita Para no tener que subirla Andando Qué chulo Y hay gente esquiando Súper guay Y se marchó Y a la nieve se tiró Oh, mamá No importa el lugar, no importa la hora Nos vamos a tirar los seis aves A ver quién gana ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Te gusta la nieve mi vida? No sé si le gusta la nieve Pero le gusta estar por aquí Eh ¡Oh! ¡Qué pasa, gordín! Mira Jeje ¡Hola, mi amor! ¡Ay, un muñeco de nieve! ¡Jajaja! ¡Qué feo! ¡Oye! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, pues vengo aquí a deciros que espero que os haya gustado mucho el video. A mi la verdad que me ha encantado. Y nada, que si os ha gustado le deis un like gigante para que lo sepa y grabe más. Suscribiros al canal para ser de mi familia Pececillos. Compartir el video y nada, os mando un besazo gigante. Seguidme en Instagram, que sé que no lo hacéis. Y me tenéis por aquí, ¿vale? Y chao pescado.